Calla Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo de la ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón Llora de pronto cada vez Él se cruza el recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Calla, tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso Oh, 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 oh Gracias.